Muchas gracias, señora presidenta. Flexibilidad, diálogo y espíritu de consenso. Permítame que les diga que solo así es posible hacer política la política que requieren los ciudadanos hoy en día. Solo así, evitando la confrontación, podemos aspirar a construir un Madrid mejor. Estamos aquí para aportar soluciones a los madrileños, no para que los madrileños vean cómo nos peleamos mientras los problemas continúan. La rigidez, como decía Ortega y Gasset, es característica de los cadáveres. En política tiene que haber flexibilidad. De hecho, hay dos tipos de flexibilidad. La flexibilidad que se tiene para sobrevivir, haya cada uno con su conciencia, y la flexibilidad que se tiene para llegar a acuerdos con quien es diferente a ti, para que la política sea movimiento y no retórica, para que la política asume y no reste. Buscar acuerdos debe ser una obligación para todos los grupos políticos. El inmovilismo es narcisismo. No ver lo que tienes en común con el otro es buscar desesperadamente el poder. El área de cultura de este ayuntamiento no se ha caracterizado por cosechar triunfos. Nadie, ni siquiera desde el Gobierno, niega que haya habido errores básicos de gestión. Los socialistas sabemos que la rotundidad de los fallos ha hecho que la delegada salga de un bucle que ya era insostenible. Todos los portavoces de cultura hemos sacrificado parte de nuestras vacaciones de Semana Santa por si se avecinaba algún nuevo conflicto en fechas tan señaladas. Y, sin embargo, todo ha ocurrido con normalidad. Y aquí está uno de los cambios que aplaudimos. La gestión de la Semana Santa ha corrido a cargo de Madrid Destino. La externalización de los contratos ha finalizado. Era, sin duda, un mal vicio adquirido de gobiernos anteriores, pero que, como todo vicio, en la mayoría de los casos se puede contener. No es ningún secreto que desde el área de cultura del Grupo Socialista, de la que tengo el honor de ser la portavoz, se ejerce la posición. Esta posición, les aseguro, que no tiene nada de personal, ya que solo busca tratar de afianzar el cambio que Madrid necesita. Ese cambio que todo el sector cultural sigue esperando y por el que debemos de trabajar de forma constante y conjunta. Todos, sin excepción, Partido Popular, Ciudadanos, ahora Madrid y Partido Socialista. No hay excusa para que la cultura no nos una. La señora Mayer y yo hemos llegado a dos conclusiones fundamentales. La primera, vamos a escucharnos más, con un único fin, dar a los madrileños la oferta cultural que se merecen, a todos. Y, en segundo lugar, vamos a humanizar la política, evitando que nuestras diferencias venzan. Nadie podrá decir, así nos lo hemos propuesto, que representando ideologías bien distintas no lo hayamos intentado. El PSOE tiene muy claro que Madrid necesita un gran cambio y sabemos cómo llevarlo a cabo con nuestro programa electoral, bien conocido por todos ustedes. Las urnas no nos respaldaron como nos hubiese gustado, dando su confianza a una amalgama de fuerzas que representaba algo nuevo, pero que se ha caracterizado en demasiadas ocasiones por no ser tan nuevo ni en la forma ni en el fondo y que ha demostrado serias carencias de gestión. A los dos nos falta algo que el otro tiene. Podemos sumar o podemos restar. Y, en política, la resta siempre la pagan los ciudadanos. No será el PSOE el que pase esa factura innecesaria a los madrileños. El Ayuntamiento de Madrid, en concreto su alcaldesa, ha corroborado una impresión que nosotros habíamos denunciado en anteriores ocasiones. La señora Mayer se ha convertido en una traba para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Por ello, esa competencia queda en manos de la Alcaldía. Aplaudimos esa decisión. Desde aquí le deseamos la mejor de las suertes a la compañera Paca Sauquillo. Una garantía de que, pese a todo, la Ley de Memoria Histórica podrá aplicarse en Madrid siguiendo su espíritu original. El mundo de la cultura madrileña necesita que este consistorio sea un elemento dinamizador. Está pidiendo a gritos que el área de cultura actúe, en primer lugar, ni el segundo término, actúe sin cometer más errores. Ese es a partir de ahora su reto, señora Mayer. Entiendo que quien no dimite acepta el reto. Haga que este área, que es el corazón de Madrid, saque lo mejor de usted. Desde el PSOE seguiremos haciendo una oposición vigilante. No somos ni costaleros ni guardia pretoriana. Somos un partido político al que los madrileños han colocado en la oposición y desde ella seguiremos trasladando al Gobierno todas y cada una de las propuestas y peticiones que nos solicitan los agentes culturales con los que a diario estamos en contacto. Hoy lo que el PSOE tiene que decirle, señora Mayer, es esto. Demuéstrenos que puede gestionar la cultura en Madrid. Para usted, la gloria y el honor. Para los madrileños, la cultura que merecen. Y para mí, la virtud de la paciencia que, gracias a usted, he aprendido a desarrollar. Muchas gracias.